Tú, oh, sé que tú existís Tú, oh, mira mí, mira que hoy día me viste No, no ves, los tres nos equivocamos Y es que es mejor que hasta a mí no sigamos Y es la despedida que sólo repite toda No hay tan amor para vivir no sé qué ¡Tira! Te juro que nadie más te amará Oh, yo, no soy por ti lecho alto ¿Por qué me dejé decirte que a ti no estaré? ¡Ah! 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 Te juro que nadie más te amaré Quiero que siempre más te amaré Por ti lecho a su poder Ya nada es más Si hoy se será Interno al secreto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!